La información sobre el paro fue ofrecida por Omar de la Cruz, presidente de la Junta de Vecinos de Vistalvalle, quien manifestó que ya están cansados de tantas promesas incumplidas, por lo que decidieron irse a la huelga. Estamos ratificando y recordándole que a partir del día primero y dos de julio será el llamado a huelga con el motivo que las autoridades no han cumplido con su reclamo que nosotros le hemos exigido en el pasado llamado a huelga adquisivo. Estamos ratificando que el 1 y 2 de julio estaremos ratificando la huelga, con el motivo que no han cumplido con su llamado. NTN, Pedro Fernández.